Buenos días a todas y todos ustedes. En mi vida he tenido la oportunidad de desempeñarme en múltiples responsabilidades del servicio público. Pero la más honrosa y alta distensión, sin lugar a dudas, es y fue haberme desempeñado como secretario general de gobierno. Por eso, el día de hoy, quiero reiterar mi más profunda gratitud a quien me dio su confianza para que esto pudiera ser posible. Me refiero al gobernador Miguel Alonso. Señor gobernador, muchas gracias por esta maravillosa y extraordinaria oportunidad. Le ratifico hoy, una vez más, mi reconocimiento, mi agradecimiento y lealtad total. Gracias por su confianza, señor gobernador. Gracias por su amistad. Sobre los resultados de mi desempeño en la Secretaría General de Gobierno, no podemos ser yo quien diga si lo hice bien o mal. Lo que sí puedo decirles, lo que sí puedo presumir, es lo que ofrecí en un inicio y que se ofrecía al señor gobernador y al Estado de Zacatecas. Fui un funcionario de tiempo completo, dediqué todo mi empeño y esfuerzo a atender y resolver los asuntos de mi encargo, procurando no defraudar la confianza del gobernador y darle buenos resultados a Zacatecas. En este sentido, estoy muy tranquilo, con la conciencia tranquila y las manos limpias, con la seguridad y confianza, la tranquilidad del deber cumplido. A mis compañeras y compañeros, amigas y amigos del gabinete, gracias por su compromiso, gracias por su voluntad, por su solidaridad y disposición para coordinar y realizar los trabajos del gabinete. Pero, sobre todo, a todas y a todos ustedes, gracias por su amistad. Los invito, amigas y amigos, a cerrar filas en torno al gobernador Miguel Alonso, a redoblar esfuerzos a fin de dar más y mejores resultados. Los ciudadanos lo exigen, Zacatecas lo merece. A mi equipo de trabajo, gracias por su entrega.